¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo Polly Pocket. En este videíto les voy a presentar el Suki's Japanese Tea House o la casa de té japonesa de Suki del año de 1990. Espero les guste y vamos a comenzar. Ok, amiguitos polifans, les presento entonces el Suki's Japanese Tea House o la casa de té de Suki japonesa. Entonces, bueno, es así un hexágono color rosita, solo que pues tiene aquí un poquito de decoloración. Aquí está el logo con las letras doradas. Y bueno, ese es té rosita. Y aquí tenemos a Atsuko, que es su amiguita de Suki. Esta es Atsuko, con su vestidito blanquito. Y tenemos a Suki, que tiene un kimono, así vestidita típicamente japonesa. Y bueno, este es Suki, digamos que esta es su casita de ella. Y bueno, vamos a abrirlo. Y como pueden ver, este no es como polvera. No, no queda así, digamos. Se tiene que abrir todo completo, porque son pisos. Uno, dos pisos. Y bueno, esta es la casa. Vamos a verla por la parte de aquí, que es la parte de afuera de la casita. Y bueno, vamos a señalar lo que tiene. Como pueden ver, tiene una puertita. Esta es una acción. Pero yo no sé por qué es japonesa. Sí, aquí tiene un dragón chino, pero bueno. Y esta puertita sí es tipo china o japonesa. Y bueno, aquí se cierra, color verde. Y tenemos este balancín o bueno, así como un monumento tipo japonés. De esos que pues son como de religión japonesa, algo así. Entonces se mueve, da vueltas. Aquí pones a la poli o a la suqui, más bien. Aquí tiene una banquita como tipo madera o bambú. Y aquí, bueno, tiene un caminito con un sticker con piedritas, rosita, amarillo, morado. Está muy bonito. Bueno, acá tiene unas piedras. Este es como un laguito, pequeño arroyito. Bueno, laguito. Como los que tienen los jardines japoneses. Es como un jardín japonés. Aquí todas las piedritas en morado. Y en el sticker, pues tiene los pececitos típicos japoneses. Como carpas, color anaranjado, florecitas. También se puede ver alguna de las muñequitas. Y bueno, unas escaleras para ir a la parte de la casa. Y bueno, aquí tiene un pisito. Este es como tipo madera. Y este es como tipo bambú, así. Tiene así las imágenes como de madera, de bambú. Muy, muy bonito el jardín o la parte exterior de la casa. Y bueno, subimos las escaleras. Pasamos estas mismas escaleras. Y pasamos a la parte de adentro de la casita. A ver, vamos a verla. Ponerla así. O así. Igualmente tiene adentro de la casita una parte... Bueno, esta parte también se ve como que es un exterior. Sí, un jardincito. Aquí hay unas jardineras. Con florecitas, rojitas, pastito. Aquí empedrado. Se puede ver que hay piedritas. Y acá pues otro laguito que pasa como si fuera un puentecito. Pueden ver, es un puentecito. Entonces igualmente otro laguito con su sticker. Y bueno, aquí ya es la puerta del dormitorio o de la casa. Aquí se pueden ver las vallas de madera igual. Y aquí unos como estatuas o gárgolas. Tipo japonés también. Pero son unos dragones. Un dragón. Aquí está el otro. A ver si enfoca. No quiere. Y aquí es la entrada. Entonces ya entramos a la habitación o la casita. Y como pueden ver, se ven dos camitas tipo japonesas. De esas que van hasta el piso. Aquí unos zapatitos o chanclitas. De esas japonesitas. Una y una. Cada quien tiene su camita. Aquí pues está la mesita. De esas que van hasta abajo del piso. Como para sentarse aquí en el piso. En el suelo. Y bueno, este me parece que es como un calentador. Este. No sé bien qué significa o qué. Pero creo que sí. Le ponen fuego o una lamparita. Algo así. Tipo japonés. Y aquí tenemos pues como el buffet. Como le llaman. El mueble del... Sí, como aquí. Aquí se ven unas cositas como si fuera la fogata. Acá. Unos relieves. A ver si se aprecia. A ver. Ahí, ¿no? Ahí, ahí. Y bueno, aquí se puede ver. Pues que ponen la comidita. El té. Así como una estantería de té o algo así. Y aquí pues la comidita. Con los palitos japoneses. Y su té. Sus bebidas. Su comida. Pues no se aprecia exactamente qué es cada cosa. Pero pues sí, té. Están los vasitos. Las tazones de comida. El tecito. Y pues este también, ¿no? Ahí están. Y esto es un servilletita. Algo así. Y pues eso es lo que trae el poli. Está muy detalladito. Muy bonito. Y vamos a poner a las muñequitas a Atsuko. Vamos a ver a Atsuko. Pues aquí dormidita puede ser. ¿No? O puede ser también aquí. Y ponemos a Suki. Pues en la entrada. Como recibiendo a la gente. O a sus invitados. Ahí está. Y pues eso es todo, amiguitos. Ojalá les haya gustado este poli. Que está muy bonito. Y bueno, nos vemos en el próximo. No se lo pierdan. Y recuerden suscribirse, comentar, denle like. Visitarnos en la página de Facebook. Y también en el blog. Ahí los espero. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!